En nuestro primer bloque vamos a estar conversando y presentándole a nuestra teleaudiencia unos datos muy interesantes acerca de cómo estuvo el comercio exterior, cómo se está comportando el comercio exterior de nuestro país, tanto desde las exportaciones y las importaciones. Y como bien sabemos, el impacto de la cuarentena, las restricciones, han tenido realmente un efecto muy importante en nuestro flujo del comercio exterior. Solo hablando de exportaciones, estamos hablando de una caída del 12,6% de acuerdo con los datos que dio a conocer esta mañana justamente el Banco Central del Paraguay. Y estamos hablando alrededor de 1.200 millones de dólares que dejó de ingresar en la economía a través de las exportaciones de nuestro producto de distintos países del mundo. Así que vamos a estar mirando en detalle acá en estos cuadros que preparamos con la producción, también Gentileza del Banco Central, porque estamos usando sus datos. Pero ahí podemos ver justamente acá el detalle de las exportaciones totales. Como bien mencionamos, hay una caída del 12,6% de estos acumulados de enero a septiembre de este año. El total, vamos a ver las últimas barritas, porque hay varias barritas aquí. La última que corresponde a enero, septiembre del 2020. La barrita que está encima, que está marcadito en verde, 8.390 y 8 millones de dólares. Es el total de las exportaciones hasta septiembre. Comparado con los 9.612 millones de dólares que ingresó el año pasado, hay una caída del 12,6%. Y lo que explica fundamentalmente esta caída es, y vamos a ver en el otro cuadrito que está al lado, donde dice comparativo, que está en celestito y azul. Vamos a ver por rubros. Las exportaciones totales, que dijimos cayeron 12,6%. Las exportaciones registradas están levantando los productos tradicionales que Paraguay exporta, están levantando lentamente. Pero el problema, la explicación justamente de esta caída que estamos arrastrando todavía, está en este rubro que dice re-exportaciones. Que justamente son aquellos productos que ingresan bajo régimen de turismo para re-exportar a los países vecinos. La triangulación comercio fronterizo, ahí está la dificultad, 46,8% la caída hasta septiembre. Y eso tiene un impacto realmente fuertísimo porque el comercio de triangulación, comercio fronterizo tiene un impacto fuertísimo en todo lo que es este bloque. Vamos a mirar el siguiente cuadro y vamos a ver por rubros, cómo se están comportando las exportaciones por rubros, por productos. De enero a septiembre del 2020 podemos ver las flechitas que están hacia arriba, son los que están repuntando las verdes, las flechitas verdes. Por ejemplo, podemos ver acá grano de soja, aceite de soja, harina de soja y las carnes. Después tenemos, por ejemplo, también... Bueno, esos son los principales productos que ahora mismo están repuntando y que hacen justamente que podamos reverdecer un poco y ver un poco de expectativa de crecimiento en el total de los productos tradicionales que exporta el país. Hasta la fecha, entonces, un crecimiento ya está mostrando una variación de 1,8%. Todavía es incipiente, pequeñito, ¿verdad? Pero ya cuenta, ¿verdad? Entonces, es por lo menos un aliento, una expectativa de que pueden mejorar las cosas. Las flechitas que están hacia abajo, las flechitas rojas, están indicando los productos que todavía están con descenso en sus envíos a los distintos países de destino de exportación. Que están los cereales, los cueros, materias plásticas, hilos y cables, que en este caso los hilos y cables, autopartes, prendas y demás textiles son los rubros que están bajo el régimen de maquila y son los que están también presentando todavía dificultades para su envío a los países respectivos. En el siguiente cuadro... En el siguiente cuadro vamos a ver cómo estuvieron las importaciones. En estos nueve meses del año, los valores de las importaciones totales disminuyeron un 18,6% también por efecto de las restricciones que también impactó en el poder de compra, en el poder de compra justamente de los comerciantes que no compraron como el año pasado, compraron menos. Está reactivándose a poquito de acuerdo a la evolución mensual, pero en el acumulado todavía se nota un impacto muy fuerte de la caída del 18,6% hasta el momento. El total de las importaciones entre enero y septiembre del 2020 7.294 millones de dólares comparado a los 8.959 millones de dólares del año pasado entre enero y septiembre. Y después en el comparativo podemos ver justamente por rubro las importaciones registradas y otras importaciones que explican, digamos, el detalle de las importaciones. En el siguiente cuadro vamos a ver los volúmenes versus los montos pagados por las importaciones y esto está muy interesante. Justamente hoy estaba analizando qué está pasando aquí. En el primer cuadro que tenemos hacia la derecha vemos en valores, las barritas. Vemos que todas están hacia abajo, las caídas, tanto ahí abajo tenemos las explicaciones por rubro, que son los bienes de consumo celestito más claro, una caída del 19%, 2.127 millones de dólares las compras que se realizaron en bienes de consumo. Bienes intermedios, una caída del 17% en cuanto a los valores de las compras en este rubro que incluye por ejemplo los combustibles y después tenemos el azul más oscuro que son los bienes de capital, los tractores, maquinaria y todo lo que las empresas compran, se equipan para poder invertir, para poder fortalecer sus industrias, sus empresas. Una caída del 22% en términos de inversión de valores agregados. Pero vamos a fijarnos un poquito en el cuadro que dice en volúmenes y acá podemos fijarnos que en las barritas verdes están hacia arriba. Quiere decir que sí hubo un aumento en volumen la cantidad que se compró, pero versus lo que se gastó es menos, o sea que hay una diferencia de precio, o sea que se está comprando por menor valor. Esto podría ser por dos motivos, por el tipo de cambio y también por la caída del crudo. En bienes intermedios tuvimos una caída muy importante del crudo del petróleo y eso también fue muy ventajoso, beneficioso para aquellos empresarios del rubro petrolero que compraron combustible a menor precio. Entonces se puede ver que sí se compró más, pero se pagó menos en inversión. Bueno, concretamente entonces el comercio, el comercio exterior sigue afectado por los efectos o impactos de la cuarentena. Y en cuanto a lo que son las exportaciones o los ingresos, los ingresos de divisas al país, se espera en mucha expectativa con lo que va a pasar justamente con la reapertura de las fronteras, que ya estamos a puertas de eso. Entonces hay mucha expectativa de lo que va a generar la reapertura en los puestos fronterizos, porque genera pues, forma parte de, tiene un componente muy importante dentro de la estructura de las exportaciones. Entonces vamos a estar atentos a qué pasa en los próximos meses y esto ya podría tener y podría generar un impacto más positivo en los resultados. Es lo que estaban mencionando justamente hoy los técnicos del Banco Central del Paraguay durante la explicación que dieron a conocer esta mañana. Y lo mismo también con respecto a las importaciones, porque una vez que se abran las fronteras y se dinamice nuevamente el comercio en frontera, eso también va a generar las inversiones, van a tener más expectativas para comprar y bien también fin de año. Entonces son dos elementos, la apertura de frontera y fin de año, que también son dos elementos que se juntan para que haya un mayor, un mejor ambiente para las compras. Entonces, expectante lo que va a pasar entonces las próximas semanas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!